¡Uhúúúúú! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cabeza! ¡Sí, sí! ¡A otro lado! ¡Otra vez! ¡A la otra! ¡Derecho! ¡Izquierdo! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Regreso! ¡Siéntame! ¡Muévelos tú también! ¡Me entiendes! ¡Atrás! ¡Regreso! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Muévelos! ¡Vestido! ¡Abajo! ¡Muévelos! ¡Otra vez! ¡Muévelos! 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 Cuatro, caminos, dos, dos, y uno, dos, y seguimos, siete, ocho, uno, tres, cinco, siete, ocho, dos, y alargo, vaso alargo, cambio, y voy abajo, uno, contraigo, abajo, contraigo, y abajo, círculo, grande. Y, abre brazos, dábelos del lado izquierdo, voy atrás, y voy abajo, eso, contraigo, destino espalda, contraigo, contraigo, y voy abajo, voy abajo, lento, 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 bajo, y abro aquí. Abrimos, y este lado, y jalo la pierna izquierda. Estiro, y flexiono, y seguimos, siete, ocho, uno, tres, cuatro, seis, siete, otra vez, uno, tres, cuatro, siete, ocho, y círculo. Estiro, y muy lento, y voy abajo, y me quedo del lado izquierdo. Flexiona derecha. Estiro. Y flexiono. Estiro. Y flexiono. Estiro. Estiro. Y hacemos círculo. Y me quedo abajo, y hago plie. Abajo, abajo. Estiro. Estiro. Tiro. Toco el pisa. Estiro. Ahora abrimos. Segunda. Hasta acá. A la derecha. Izquierda. Estiro. Derecha. Izquierda. Estiro. Y otra vez. Otra vez. Tiro. Derecha. Estiro. Más abierta. Ahí, ahí. Ahí, para que trabajen los ingles. Tiro. 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 Otra vez. Otra vez. Tiro. Más pie. Ahí. Derecha. Estiro. Estiro. Toco el piso. Pasamos el lado derecho. Derecha. Y voy abajo. Eso. Bien estirada. Bien estirada la pierna de atrás. Y alargo las dos. Arriba. Voy por con el médico. Voy a estirar los dos. Y voy abajo. Abajo. Eso. Estiro. Y otra vez. Voy abajo. Abajo, abajo, abajo. Sin apoyar la rodilla. Eso. Y estiro. Y vamos. Seguido. Bajo. Cinco. Seis. Ocho. Abajo. Estiro. Abajo. Estiro. Abajo. Estiro. Abajo. Estiro. Y así me quedo abajo. Subo los brazos. Alargo, 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 alargo. Y cambio el peso. Vamos del otro lado. Y voy del lado izquierdo. Abajo. Este, creo que está lastimado Luis. Lo pueden checar. Ok. Eso. Bien estirado. Y alargo. Voy arriba. Eso. Una vez más. Voy abajo. Eso. Abajo. Estiro. Y voy abajo. Abajo. Estiro. Y voy abajo. Ahí me quedo. Estiro los brazos arriba. Eso. Y aguanta, 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 aguanta. Y cambio el peso del lado izquierdo. Vamos abajo. De abajo, abajo, abajo. Ahí del lado izquierdo. Y cambio del otro lado. Derecho. Y siete. Ocho. Otro lado. Vamos, Johnny. Ocho. Cambio del otro lado. Sí. Gerardo. Pásame a mí, por favor. Y cambio del otro lado. ¿Por qué pasó? Y cambio del otro lado. Y en cuatro. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cambio. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Estiro. Eso. Y vamos cerrando piernas. Hacemos manos abajo. Y dices. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Estiro. Otra vez. Dos. Dos. Cuatro. Tres. Tres. Otra vez. Estiro. Y última vez. Tres. Cuatro. Estiro. Y avanza un poquito con las piernas inspiradas. Y flexiona derecha. Izquierda. Espalda derecha. Derecha. Izquierda. Derecho. Izquierdo. Y seguidos. Diez. Derecho. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Eso. Y los dos. Un. Tres. Cinco. Siete. Ocho. Regreso. Voy atrás. Voy subiendo lento. 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 Ahí me quedo. Puedes hacer unos. O estás muy fría. Unos. Con dulces. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a poder más? ¿Por qué? ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hacemos los sentidos de la semana pasada, ¿sí? ¿Te quitan los zapatos? Los zapatos, los zapatos ¿Eh? ¿Qué? Se echó tu talco No tengo talco Váyate ¿Qué? ¿Tú tienes qué? No, yo en mi casa Quítatelos ¿No importa? Quítatelos, calcetitos Vale, Edgar Házmelo marcadito, nada más ¿Por qué? ¿Qué tiene? Vuelen mucho las piernas, te digo No importa Se te va a quitar haciendo ejercicio No, 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 si no ha sido el error de ejercicio, yo creo ¿Qué es? No sé, seguimos empezando a valer mucho Estoy muy feliz A ver, aquí nada más, hazte por acá Ahí marcadito ¿Sale? Junta los pies Ya, y nada más Lo único que tienes que hacer es flexionar rodillas Subo Flexiono Subo Flexiono Subo Flexiono Subo ¿Ok? Ahora Pongo el pie derecho adelante Atrás Atrás Igual del otro lado Bien Y un Aprieten la nalga de descanso Descanso Atrás Y Apenas Lie Y abro Lie A Y lo mismo abierto Uno Dos Tres Cuatro Otra vez Cinco Seis Siete Ocho Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cerramos cada vez que hagamos aquí Y atrás Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Al otro lado Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Plie Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Plie Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Plie Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Plie Y Cierro Y subo Y ahí me quedo Subo Y bajo Otro Otro lado Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Otra vez Y Uno Dos Tres Tres Aprete las nalgas Para que no se caigan Seis Siete Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y primera Está igual Uno Dos Tres Aprete las nalgas Cinco Seis Siete Plie Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Plie Y abajo Plie 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 Y hasta abajo Pierna derecha Doblo pierna izquierda Y subo a la derecha arriba Y ahí me quedo Bajo Ya más, toca más Somos baladistas Abdomen Tengo varios, el loco para Que no me viejo Y al piso Juanita No, está tranquila ¿Qué pasa? Abajo Y subo lento Derecha y un Bajo Y al otro lado Tres, cuatro Abajo Cinco, seis, siete, ocho El otro lado Estiro Y ahora en dos Y uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Contraigo Y un, dos, tres, cuatro Y un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Contraigo Y un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Al revés Y un, dos Contraigo Tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Y un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Derecha Y un, dos Tres Cinco, seis, siete Izquierda Y un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Otra vez Y un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y un Tres Cuatro Cinco Seis Doblo Abajo Y un, dos Tres Cuatro Y flex Uno Cinco Seis Siete Abajo Y flex Y brazos Y un Abajo Y el otro lado Otra vez Y ahora pies Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Abro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Círculo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Al revés Al revés Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y pierna derecha Otra vez Súper 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 prendidos Muchachos Sí Qué onda con el día de hoy Todo verdad Súper prendidos Sí Tres 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 Seis Siete Ocho Y uno Dos Y dos Tres 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 Y uno Esas tortas de tamal Esas tortas de tamal Así Otro lado Pie Doblo Aquí me sueñas ¿Verdad? Derecha Y uno Dos Cinco Seis Siete Otra vez Me quedo del lado izquierdo Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Me quedo del lado derecho Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Abajo Y hasta arriba Y Tres 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 1, 2, 3, izquierda, y 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, trocamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otro lado, y 1, 2, Edgar, 5, 6, 7, 8, y arriba, y me quedo aquí, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, abajo, estiro, y 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 18, 19, 20, 21, 22, 24, vas aquí. Mujeres aquí. Yo lo hago aquí. Vamos, vamos. Mujeres aquí. Y. Aunque yo lo haga aquí, ustedes no. Cinco, seis, más abajo. Ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me queda abajo. Aguanto. Aguanto. Aguanta. Tiro, ahí. Uno, dos, seis, dos, andale. Seis, siete, ocho, más abajo. Andale. Andale. Cinco, seis, siete, ocho. Y la cara de odio de película de terror. Hasta luego. Y bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cruzo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y. Tiro. El mismo brazo. Por atrás lo paso. Y cambio de izquierdo. Y por atrás. Aflojo ahí. Vamos con las de eso de acá. Bajo. Seis, siete, cuatro, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Otra vez. Dos. Atrás. Cuatro. Cinco. Seis, siete. Al lado. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho. Otra vez. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio. Y. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Otra vez. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Al lado. Uno, dos, tres. Arriba, arriba. cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio. Y. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Al lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y atrás. Cuarta para estirar las pompas. Cuarta posición. Y cambio. Cambio. Y subo. ¿Vas a hacer la corrida de ayer? ¿Les dejo la otra? Sí. ¿Sabes para relajarte un poquito? Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, abajo. Deshidro. Deshidro. Y abajo. Deshidro. Y otra vez, subo, cambio Y uno, dos, órale Tres Cinco Seis Siete Ocho Y Espiro y bajo Doblo y abajo Y otra vez, regreso Ya maestro, creo que ya Ya, ya ¿Por qué se ríen así? Ok A ver, dale Ya, ¿qué vamos a hacer? Este Nos vamos con el Una diagonal y Fuerte Y una combinación Ah Ok Pónganse sus tenis, chavos Luis, ¿te pasas a la dola? Cuando dice Te manda a la goma 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 To be my girlfriend No está No está Coño 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 Ura ¿Qué significa coño, ura? ¿Qué significa coño, ura? Coño ¿Y ura qué es? Eso ¿Qué es ura? El coño Coño, ura es coño Negro, coño La palabra esa era La que yo te dije La que no sabías que era Ya, ¿te lo has dicho Negro, coño, ura? No, negro Chupa ¿Qué es ura? Ura, dije Ura ¿Ura es el coño? Claro Es que vuestro idioma es muy raro Es de la Es de la La más nice que hay Pero bueno Este Ustedes se quedan con el español antiguo Y Todas las historias de barcos De madera Cuando salgas de Tucumán Entonces hablamos Tres 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 No 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 y y y y y y y y No, no. este es el TV de Cristina ¿de aquel lado? ¿arriba? arriba, arriba, arriba va espérenme, no pueden salir ahorita no, todavía no descanso si quieres ahorita ya que Jackson sí, ok música alzada va, vamos a empezar todos de este lado de este lado, de este lado, de este lado todos de este lado ok hacemos con los brazos aquí estirados vamos a caminar nada más paso, paso, paso paso, paso paso, paso, paso ok 5, 6, 7, 8 cruzo, abro, regreso cruzo, abro, regreso cruzo, abro, regreso cruzo, abro, regreso pam, 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 pam pam, pam, pam ok vaya atrás fuerte, fuerte fuerte, fuerte chau, abro, papro, papro, regreso ¿Ves? Mucho mejor así, mucho mejor así, que con esa cara que además se te cierra un ojo y te pones muy feo, así no pongas, te crees que estás ese, pero estás feo. ¿Pero estoy gay? Sí, porque cuando me pones así, con esa cara de serio, a ver, esta cosa se te queda más pequeño, que eres un pechino, así está más, a E, de eso. ¡Está caliente! ¿Pero qué dices de que tú quieres ser gay? ¿Eh? ¿De qué está algo? ¿Pero qué piensas que qué? ¿Qué es lo que estás mejor? ¿Te sabes que me hiciste espacio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, va saliendo de 3 en 3, vamos atrás, 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 y va saliendo de 3 en 3. ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos rápido! Y... ¡Vámonos! ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos rápido! Lado, dos, pa, un, dos, tres, cuatro, paso, 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 eso, sigo, brazos bien estirados, lo mismo, un, tres, pa, cinco, seis, siete, ocho, cruzo, un, dos, abro, pa, 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 lado, dos, pa, pa, cruzo, y, eso, cruzo, sigo, brazos arriba, bien estirados Gerardo, arriba, dos, tres, cuatro, eso, y otra vez, vamos, vamos, un, dos, pa, 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 abajo, pa, pa, un, dos, ok, sí, una vez más, vámonos, rápido, cinco, seis, siete, ocho, diez, un, dos, otra vez, otra vez, primero cruzo, pa, cinco, seis, siete, ocho, cruzo, un, pa, tres, cuatro, sigo, cinco, pa, siete, ocho, mantengo la misma altura, no me levanto, mantengo la misma altura, cuatro, y cruzo, va Luis, pa, cinco, seis, siete, y cruzo, un, dos, tres, cuatro, pa, 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 un, dos, tres, cuatro, sigo, pa, 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 abajo, y, eso, sigo, un, dos, vamos, bien estirado los brazos, arriba, eso, y, dos, eso, siguiente grupo, tres, pa, cinco, seis, siete, ocho, cruzo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, abajo, dos, tres, cuatro, voy, dos, pa, pa, un, dos, tres, cuatro, abajo, seis, eso, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ok, vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a ir en pie aquí, pum, 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 más abajo, pa, paso, paso, abajo, haciendo más pie, pa, cinco, seis, siete, ocho, abajo, un, dos, más abajo, cuatro, pa, brazos aquí, las manos, dos, abajo, abajo, bien estirado los pies, y, abajo, pa, bajo, 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 y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, estira la espalda de este Luis, eso, ahí, ok, va, cinco, seis, siete, más abajo, un, dos, eso, tres, cuatro, más pie, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, seis, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos Paolo, tres, cuatro, y, otra, 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 ¿cómo me dirán a mí cuando voy? Nada más vaya subiendo las piernas aquí Va pateando Un, dos, pam, pam, pam Pateo, pateo, pateo Pateo, va Un, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho Pam, pateo, pateo, pateo Otra vez Un, pam, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vamos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Otra vez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Vamos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Espalda recta Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete 8, espalda derecha 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos Siguiente 10, 1 ¿Ya pasaron todos? Vale, que sigue Que sigue Ahora 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, estirada la pierna Y estirado, bien estirado Bien estirado 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, espalda derecha 4, 5, 6, 7, 8 Otra vez 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7, estiró las piernas Chavos Ok Dejen La pierna es estirada No es así Ok Si Vamos a hacer Este es 1, 2, de lado Y atrás Y otra vez lo mismo 1, 2, de lado Y atrás Ok Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Son 1, 2, de lado Atrás Y otra vez 1, 2, de lado Atrás Y es 1, 2, de lado Y atrás 1, 2, de lado Y atrás Ok Ahora Esto es Las primeras No son aquí El tercero es totalmente de lado Igual Sin doblar Sin doblar la Por acá Pam Y el que sigue es Totalmente la espalda Traten de hacer No bajar tanto el torso Lo más que puedan aquí Va Aunque no levanten mucho La pierna de atrás Ahí Y otra vez Va Va Una vez más La misma Va Todo es risa para ti Todo es risa Venga Hola 1, 2, 6, 7, 8 1, pam Al lado Atrás Y es 1, pam Al lado Atrás Y es 1, 2 Al lado Atrás Eso 1, 2 Al lado Y atrás Vamos 5 3, 4 5, 6, 7, 8 Es derecha Izquierda Al lado Atrás Y otra vez 1, 2 Al lado Atrás Vamos a dar 2 Al lado Y atrás Ok Aguas C Corte Va 1 Y 5 6, 7, 8 Es 1 2 De lado Y voy atrás 1 2 De lado Atrás Y otra vez 1 2 De lado Y atrás Dejen bien estiradas las piernas ¿Qué? ¿Ya pasaron todos? ¿Alguien quieres estar ahí? Este Del otro lado Empezamos ahora ¿Qué es tuyo? Izquierdo Derecho Voy de este lado Y voy de este lado Sale lo mismo nada más que empezamos ahora con el izquierdo Va 10 1 3 4 4 5 6 7 8 Izquierdo Derecho Al lado Atrás 1 Al lado Atrás 1 2 De lado Atrás 1 3 4 4 5 7 8 Ok Va el grupo que sigue Va 1 10 5 6 7 Izquierdo Derecho De lado Atrás 1 2 3 Del otro lado Este Andrés Izquierda Derecha Volta para acá Y atrás Traten de dejar bien estirada la pierna Bien estiradas las piernas Ok Siguiente grupo Empiezo con izquierda 5 6 7 8 Izquierdo Derecho Al lado Voy atrás Izquierdo Derecho Al lado Atrás Izquierdo Derecho De lado Bien estiradas las piernas PAM Lado Atrás Ok Empezamos con los montajes No hay Lado Atrás Todo lo podemos hacer Ok Agua 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 We want fucking water Agua 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 Cerveza Tos No No Pero vamos a intentar Agua porque las cuerdas Se secan Y se irritan Agüita Agua Agua Ya no puede hacerse la pregunta Ya no Ok Ya no Sabía De verdad Un parón Ya no Un parón Una pregunta ¿Cómo se ven como cantantes o como artistas? O sea Quieren ser No sé Bueno lo sé Yo tengo una idea Nunca intenten ser como alguien Ser como un Luis Miguel O como tener una Una este Una figura Quién sigue O sea El artista Para mí Es el Es la persona que está más completa en todas las eras del arte Y no precisamente nada más en la música O sea es la música La danza Las artes visuales O sea Tienen que estar completos en toda esa parte Y si vienes para echar Relajo Álvaro Para echar la hueva No entres Y digo Me caen muy bien Y Los quiero mucho Pero de verdad A mí me da flojera No sé ustedes O sea Pero si vienen a hacerse patos Pues no entren O sea Y si creen que de verdad no les sirve Hacer esto Los quiero ver afuera Nadie ha dicho que no sirva Simplemente que No sabes en la mañana La La El acondicionamiento físico que tenemos Entonces como a la hora Otra vez Entonces el músculo se cansa El músculo No es que no quieras Pero Pero no es que no quieras O sea no es que no quieras O no tengas ganas Simplemente que intentas hacerlo Y haces todo Todo lo posible por hacerlo Y Y te cansas Sí O sea si me gusta Y lo sabes Y lo he intentado Y No es que no quiera Y créeme que no es No es un punto que te discuta No Al contrario Al contrario Sé que le están echando ganas Pero necesitamos Así el doble El doble Y así como ustedes están cansados También Nosotros hacemos un chorro de cosas En todo el día ¿Sí? Y para Sin dormir Por estar pensando En qué se les va a montar Y también el maestro Russell Y la maestra Edna También O sea Ustedes son parte Ahorita De nuestra vida Y son muy importantes Y también Y también Si nosotros estamos poniendo El plus de Híjole Estás así De repente A las 3 de la mañana Pensando En qué tienes que hacer Con la coreografía de Gerardo Con la coreografía de María Con la coreografía de Edu Con la coreografía de Benjamín Y de repente llegan Y no pueden hacer una coreografía En el concierto Está Está feito Porque no solo es su trabajo Es el trabajo De toda la gente Que está aquí Entonces Si sabían que iban a estar aquí Den un plus extra Nada más Sobre eso que Sobre esas ganas que tienen Y sobre ese esfuerzo Que están haciendo Que no lo discuto Créeme Háganlo todavía Un poquito más Un poquito más Y si no por todos los demás Yo se los pido De verdad Y si yo les he fallado Fallenme a mí Pero Creo que En sus ensayos Estoy ahí De oye Sabes que vamos a hacer esto Hay que hacer el otro Tienes que echarle más ganas acá ¿Sí o no? ¿Les hemos fallado? Entonces no nos fallen ¿Va? Nada más Se los pido de brothers ¿Sí o no? Sí ¿Sí o no? ¿Sí? Y si puedes hacer las cosas Álvaro De verdad O sea Y me gusta cuando las haces Porque Eres muy capaz Es que lo que me da por abajo Es que digas que no quiero O sea Cuando tú sabes que hay gente Que viene y no lo hace O sea Y dice que Y si se queja Pero sabes que Álvaro quiere decir algo Ahorita Lo que No sé a qué te vas Es con que no quiera Porque hice un paso raro No, no, no No fue por un paso Es eso Yo lo que quiero Yo lo que quiero que entiendan es O sea Yo lo que quiero que entiendan es Si alguien viene Y no hace Una coreografía O no está O está pajareando En su clase de canto Quiero verlo afuera O sea Quiero verlo afuera Donde Te vas a medir Con lo que realmente es Con el mundo real O sea Hoy a lo mejor No A lo mejor no te sale un paso No pasa nada Ajá ¿No? Y lo que digo Precisamente por ti Es de Quien no quiere hacerlo Claro Su bronca Me explicó No te pongas la chupada tampoco ¿Sale? Y ya Sí, una cosa es estar Intentándolo Y que no le salga Y otra cosa es estar jugando O bromeando Con Con los pasos ¿No? Que no le sale O estar ya Este Ya Jugando ¿Sale? Nada más es eso ¿Ok? Entonces Como dice el maestro Arturo Vamos a echarle todos ganas Vamos a sacar lo mejor Y a seguirle Y vamos a gozar Que parece que estamos aquí ¿Va? Pues va Chavos Vamos a empezar con los montajes individuales Entonces Estamos Con 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 los que Todavía faltan Y ya después vamos con Con los que ya pasamos ¿No? Nada más para Para Retomar Ajá Entonces Ya llegaron por mí Ni el pase Ni el paso básico No creas Ya me lo sé ¿Ya tú sabes La semana pasada? No, no, no Esa ya me Ah, que la Ya me lo sé ¿La semana pasada? Ahora sí Sí, pero La última parte no Porque La letra que se me olvidó La letra Imagínate ¿Por qué te vas a olvidar? La letra del pano No ¿Y? Álvaro, no duerme para usted No No les han cambiado canciones Nada, ¿verdad? No Sí Todo sigue igual hasta ahorita Hasta Sí Digamos Eureka Hasta el sábado No se sabe si se pueden cambiar Ya lo sabes No, chavo no se cambia Ok, pero hasta ahorita no No ¿Cómo que no? Ahorita Ahorita Y los chavos A 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 las mismas olas A María le cambiaron un chavos Ahorita No manches No manches No manches No manches No manches Como dice el garito No manches No manches La para atrás No manches No, y después dijo Tomás No, bueno, tú sabes que Yo no me quejo O sea, yo intento Yo intento Y tú sabes que hay otros alumnos Por ahí se quejan Y no hacen nada Y yo te dije Bueno, yo me quejo Pero ahora más que vos ¿Sí? Con ese nivel así De queja Te doy algo más Y si me pongo los huevos ¿Sabes qué? Tal cual Me pongo, lo dejo El tema es que Tenía bueno que cada uno Hable por uno Claro No se me empieza a ver Los estadios generalizan Los estadios generalizan Pero Cuando uno lo haga Claro Ponga el saco A quien le quede ¿Es lo que le he dicho? Sí De que ponga la chamara Cuando Sí, tica Entonces este Ah chavos Nos quedamos con Edo Con María Y con Amigo Amigo Carolina nada más Es checar la última parte Y con Leonardo Con Brusel Conmigo Yo no pasa nada Conmigo Yo no pasa nada Sí, sí, sí Otro Ah, tú tienes baile Los demás chavos Se pasan de este lado De la duela De lado de la Donde no estamos Donde está la pared Y nada más les pido Que no se vayan a estar Acostando Ni durmiendo Ni nada Sin posibilidad Voy al piano ¿Qué fue el año? Sí Estalludos desde la víctima De dos en dos 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 La sacas a Extrañame La sacas ahí en el piano Así después la tocamos ¿De qué extrañame? La tuya Extrañame La letra acá Por si querés No tengo acá el borrador ¿Cómo era? La idea de haberme hecho Buscándote en el mar Descubrí mi soledad Marranca Y ese puente Buscándote en el descubrimiento Y el sol encontrarte En mi cama De llegar Sí, esa parte es Para que la saque en el piano Poderla saber la guitarra Mira Extrañame La tengo yo escrita Ah, más que claro Adelante Atrás Camino 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 Pum Pum Pum